Cuando ingresa Javier Hernández, llega Natán y le mete una falta a la altura de la rodilla de la pierna lastimada. Y yo no sé, pero en los códigos de futbolistas, ¿qué opinas al respecto? Porque a mí se me hizo una barbaridad de llegar a darle un estate quieto a la rodilla operada. Sí, sí. Primero es la parte emocional que juega desde mi lado para demostrarle al rival. Mirá que yo estoy acá y por más de que venga una lesión, no te voy a dejar pasar. La segunda puede estar ligada a la parte que tiene que ver con el público. Acordate que no voy ganando, voy perdiendo y le quiero demostrar a mi público que yo bien fuerte contra el que sea y que yo me rompo lo que me tengo que romper por mi camiseta. Pero la lógica indica que a nivel profesional tenés que agarrar y ser responsable de cuidar también al rival y no ir a pegarle justamente de donde sabés que viene una lesión cuando prácticamente el partido está de 5. Pero Ruso, el rival no va a ir pensando ya sea lo que ha pasado en el encuentro ante Pumas o ya vaya a pasar en el resto de partidos. El jugador no va pensando, voy a darle ahí justo donde más le duele, y le dices el preciso para darle ahí, para reventarlo de nuevo, de verdad. El jugador está pensando más en eso que por dónde va la jugada, te pregunto. Bueno, debería, si no pensó, debería pensar. Porque de esta lesión se viene hablando en México hace meses. Y entonces todos los rivales saben de dónde fue operado. Si vos no querés, no lo pensás. La lógica indicaría que debo pensar contra quien juego. Y no hay futbolista en el mundo actual que no sepa a quién se va a enfrentar y si viene o no viene una lesión. Pues me parece maquiavélico. Pero bueno, vamos a escuchar a... Con las redes sociales, con lo que vemos en televisión, con las cámaras que hablan... Mejor, tú mejor que nadie, ruso, no se lo puede contar. Porque yo he jugado en la cancha del barrio de mi casa y en la escuela. No he jugado a nivel profesional. Tú a nivel profesional nos dices que eso se piensa. Pues si eso se piensa, yo me callo la boca y para adelante. Pero me parece maquiavélico, sinceramente. Te voy a decir, hoy hay muchas cámaras. Hoy hay demasiadas cámaras. Y entonces todo está cuidado por las cámaras y que llaman al árbitro. Hablan a nivel profesional. Y entonces que si alguien cometió un error o metió una patada o un jalón, un trompazo, un codazo, se lo llaman celida y termina siendo expulsado. Desde que yo tengo uso de razón y empecé a jugar al fútbol, esas cosas no pasaban en mi época. Si había codazos, si había escupitajos, si había golpes, si había al filete. Hombre, claro, no pasaba nada. Que hoy quieran pintarlo, que hoy quieran pintarlo como que son todos santos y que tienen una aureola arriba de la cabeza, es otra cosa. Todos los que alguna vez jugamos al fútbol, tú en el barrio, Jorge, y que no me digas, Lor también, todos alguna vez en el colmillo hicimos algo que no deberíamos hacer. Con un alfiler para pinchar a la central para ganar en el salto. Eso se ha hecho. Con el alfiler para pincharle. A ver, para, para, yo no te llego a escuchar, yo no te llego a escuchar. Vos jugás en el barrio y nunca hiciste nada que no sea o que tengas que ver. Sí, sí, el alfiler, el alfiler. Tú me diste un alfilerazo. El alfiler. No, pero, pero, pero es que eso era típico, porque yo era bajita. Yo mido 1,70 o 1,69. Le clavaste un alfiler a alguien más en una cancha de fútbol. Claudita, hoy te pintan. No, no, pero que eso se hace para ganar la posición, sobre todo en altura, en una disputa balón. No, no se hace. La lógica indica ella que no se debe hacer. Eso a mí me lo enseñó mi papá. Eso a mí me lo enseñó mi papá. Bueno, la lógica indicaría que no se debe hacer. Que eso es el antifútbol. Es como las señoras de Barcelona, ¿no? Que se quieren escapar ahí de los toros y llegan justamente las señoras ahí a pincharte también. ¿A qué? Que se quiere subir a mi ventaja. Sáquese. Pero eso, eso se hacía. Obviamente, con la uña, con la uña para asustarla al rival, para asustarlo, ¿no, Rousseau? Eso se ha hecho de toda la vida. Pará, pará. Entonces, sí lo hacíamos, porque yo también jugué en el barrio. Sí lo hacíamos en el barrio, pero profesionalmente no se debe hacer. O sea, no, otra vez. No, no, o sea, no, no, no. Pero sí, yo lo veo. No, es que parecería como que... Yo veo bien que lo hagan. Claro. No, pero yo no digo que está bien o está mal. No es un problema, ¿eh? Yo no digo que está bien o está mal. A ver, me pongo primera persona y los dejo a ustedes de lado. Si yo también lo he hecho, he hecho cosas de las cuales no me avergüenzo, porque en su momento las hacía pensando en que me iba a servir para poder llegar a ganar. Pero desconozco a algún futbolista que no haya hecho algo en la cancha como para poder ganar y de repente perjudicaste al otro. Lo desconozco. O sea, quieren ser todo buenito, ser todo buenito. No, no, no. Al final es la picardía, ¿no? Al final es la picardía y lo que tú tratas de tomar como ventaja en pro de tu equipo, ya sea cometiendo una falta táctica que al final puedes ir de una manera quizá desleal, pero pues al final es para provocar que no te caigan y te agarren mal parado. O sea, ese tipo de cosas. O bien, como lo hizo Natán en esta ocasión, llegar con fuerte, no importando quién, que a mí me parece que se pasó un poquito de voltaje en la entrada sobre Javier Hernández, pero pues al final es lo que dice el ruso, ¿no? Estás peleando por tu equipo y no me importa si es Javier Hernández, si es el nombre que me digas. O sea, yo voy a ir con todas las divididas, pero para mí sí creo que se excedió. Bueno, algún día contaré acá, contaré acá una muy, pero muy, pero muy fuerte. No, no, cuéntalo, cuéntalo. Jorge Carlos la conoce muy bien. No, 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 no viene el caso, no viene el caso. Digo, me van a odiar mucho, me van a odiar mucho. Entonces, yo siempre digo a título personal, las malas a título personal. Las otras que he visto que la cuentan los personajes que yo he visto. Pero en el fútbol se hacen tantas cosas para poder llegar a ganar un partido, tantas, que no te queda otra. Como vos decías, Claudita, un metro setenta somos más o menos de la altura. Yo también me medía con los tipos de uno noventa. Y bueno, había que rebuscársela para ganar. Claro, la competitividad es una competitividad al fin y al cabo. La cuestión es ganar. Lo que sí que es cierto es que se está perdiendo esa naturaleza bonita, por así decirlo, del fútbol. Entre tanta tecnología, bar y tanta cosa. Pero bueno. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!